hola que tal saluda juan paucar en el vídeo quiero compartir cómo puedes crear un correo electrónico corporativo utilizando tu nombre de dominio para que de esa manera pues si tienes un negocio una empresa o tu marca personal pues se vea más profesional al utilizar este correo electrónico el corporativo y lo que vamos a hacer luego es pues conectar este nombre de dominio corporativo con nuestra cuenta de gmail para que de esa manera pues todos tus contactos o tus clientes te envíen pues mensajes cuando entran a tu página web si te guste este tipo de vídeos por favor ayúdame dando una manito para arriba suscríbete suscríbete déjame un comentario acá abajo y entonces vamos a por ello para hacer eso pues obviamente vamos a necesitar un alojamiento web pues que en mi caso va a ser site ground en tu caso puede ser algún otro alojamiento web y si todavía no tienes un alojamiento web pues te recomiendo puede el vídeo que te voy a dejar en una parte de arriba en la tarjeta pues en donde te explico cómo tú puedes crear una cuenta en site ground entonces pues vamos a ir con el primer paso que es cómo crear un correo electrónico utilizando site ground pues una vez estés logueado de aquí dentro de site ground vamos a ir donde dice web sites pues aquí como puedes ver tienes los dominios creados y pues para crear una cuenta de correo electrónico pues tienes que elegir en cuál de estos dominios tú quieres crear pues en mi caso va a ser pues en este dirías acá donde dice site tools pues aquí en esta parte vamos a ir acá en la parte izquierda donde dice email vamos a ir donde dice accounts y aquí en esta parte pues tú vas a crear pues el nombre que tú quieres llamarlo muy común los muy comunes son a info o soporte pues en mi caso yo voy a entrar como este es solamente para una prueba voy a poner este ejemplo y pues aquí ya viene predeterminado el arroba con tu nombre de dominio acá en esta parte tienes que crear crearte un password o la contraseña pues en mi caso yo voy a generar desde aquí voy a copiarlo es muy importante pues que está una vez que crees tienes que guardarlo en un blog de notas porque luego lo vas a necesitar a la hora de configurar tu cuenta de correo electrónico hacia el gmail una vez hecho esto vamos a ir acá donde dice a create y como puedes ver aquí pues ya este correo electrónico fue creado con nuestro nombre de dominio y como tú puedes ver pues acá abajo ya se agregó y pues estamos listo ahora mismo para pues configurar este correo electrónico con nuestra cuenta de gmail y ahora vamos a ir acá donde dice a donde ves estos tres puntitos vamos a ir acá tenemos algunas opciones para lo guiarnos en dentro de nuestro web mail podemos cambiar el password podemos cambiar el password pero en este caso pues es para configurar pues este correo hacemos clic aquí y pues aquí vamos a ir acá donde dice manual settings y aquí tenemos nuestros la información que necesitamos nosotros configurar en nuestra cuenta de gmail así que esto lo vamos a dejar abierto lo siguiente que tenemos que hacer es vamos a ir a nuestra cuenta de gmail vamos a ir acá donde ves esta tuerca que es la configuración vamos a ver todos los ajustes vamos a ir acá donde dice cuentas e importación en esta parte pues nosotros tenemos que hacer dos cosas la primera es que pues nosotros para poder enviar pues con nuestro email al email corporativo necesitamos configurar pues desde aquí haciendo pues donde dice añadir pues correo electrónico y lo otro es que para poder consultar pues otras cuentas de otro correo electrónico que en este caso pues sería pues nuestro correo electrónico corporativo creado con SiteGround necesitaríamos pues conectarlo también entonces vamos a hacer pues desde aquí vamos primeramente a hacer clic donde dice añadir una cuenta venta de correo aquí nos abre una pequeña ventana que pues nosotros ahora necesitamos esta esta información y yo lo voy a hacer más pequeño para poder mostrarte cómo se hace entonces aquí pues nos pide que entre el correo electrónico vamos a entrar el correo electrónico luego vamos a hacer clic en siguiente aquí nos dice que importar correo electrónico desde mi otra cuenta utilizando el pop 3 así que vamos a hacer clic en siguiente aquí nosotros necesitamos entrar en esta parte donde dice nombre de usuario pues va a ser el mismo borramos esto y vamos a poner completo asegúrate que no quede ningún espacio aquí porque a veces te da error así que es muy importante aquí vamos a poner la contraseña pues que en este caso yo lo guardé aquí lo pegamos ahí acá abajo pues nos pide el servidor pop pues que viene siendo esta parte solamente así que vamos a borrar la parte esta otra acá nos pide el puerto pues aquí en esta parte estamos viendo el el pop 3 dice que es 995 vamos acá y va aquí está como puedes ver aquí pues el que yo recomiendo que pues selecciones es este y este luego de eso vamos a hacer en añadir cuenta si todo te salió bien pues te va a salir esta pantalla donde dice se ha añadido tu cuenta de correo hasta aquí hemos realizado la primera parte y pues vamos a ahora realizar la siguiente parte ahora si regresamos un rato a la nuestra cuenta de gmail nos vamos a dar cuenta que ya se agregó pues el correo electrónico que acabamos de agregar para consultar pues desde desde el web mail la siguiente parte que nos falta es para pues enviar como por ejemplo si tú quieres enviar desde aquí de gmail hacia el correo electrónico corporativo necesitamos también que puedes configurar lo puedes hacer desde este desde aquí donde dice añadir en dirección de correo electrónico o continuar con la pues con los pasos que estábamos haciendo previamente pues como puedes ver aquí quedamos aquí donde dice si quiero poder enviar mensajes como pues ejemplo arroba como crear página web punto net entonces si tú haces desde desde aquí es la misma el mismo procedimiento y para realizar este paso pues casi son similares a los pasos que hicimos anteriormente así que pues vamos a hacer clic en siguiente y aquí pues aquí ya está nuestro correo electrónico vamos a hacer clic en siguiente paso entonces aquí necesitaremos nuevamente la información de nuestro web mail bien pues aquí vamos a llenar la siguiente información si recuerdas antes llenamos pues el servidor pop pop 3 y ahora nos está pidiendo pues a través del servicio de smtp así que pues yo voy a entrar aquí mi información que básicamente viene siendo este no sería este en este caso que de igual manera pues es el mismo que está aquí lo ponemos ahí aquí pues vamos a poner el nombre de usuario pues que en este caso sería este aquí en la contraseña pues la contraseña es la misma y recuerda pues aquí no tiene que dar ningún espacio porque a veces te da este error y aquí en puerto pues aquí este nos dice que es 465 está aquí y la conexión pues que sea segura no hacemos clic en añadir cuenta si todo salió bien pues aquí te va a mostrar esta ventanita donde tú tienes que pues confirmar pues aquí esto es para que pues no sea un spam sino que sea una persona real que está creando que es propietario de este correo electrónico y para hacer eso pues nosotros necesitamos necesitaremos de regresar acá y ahora pues podemos este cerrar esta ventana pues acá nos vamos a ir acá donde dice donde están estos tres puntitos vamos a hacer clic en login webmail como puedes ver aquí este es pues donde nosotros vamos a recibir los correos electrónicos pero como ahora ya estamos conectando hacia Gmail aquí casi no van a entrar muchos correos algunas veces pues este aquí simplemente lo va a redirigir todos los emails que mandan por ejemplo a esta dirección de correo electrónico van a redirigir directamente a Gmail a veces te mandan pues acá a la acá a tu cuenta de Gmail ya porque ya casi estamos en el último paso de redirigiendo pues el correo electrónico entonces pues aquí nos han mandado un email hacemos clic aquí y pues desde aquí podemos nosotros este hacer la confirmación utilizando este código o haciendo clic en esta parte pues en este caso yo voy a hacer clic para copiar el código de confirmación pues una vez copiado este código de confirmación vamos a regresar a la pequeña ventanita y vamos a entrar aquí y luego pues vamos a hacer clic en verificar si todo te ha salido bien pues la ventanita esa se va a cerrar automáticamente como lo viste muy bien realizado todos estos pasos ahora nos quedaría solamente hacer prueba para ver que pues esta configuración está trabajando correctamente así que yo voy a regresar acá a la webmail en esta parte pues yo voy a crear o enviar un mensaje haciendo clic aquí pues aquí ya está pues el correo electrónico yo voy a mandarme a mí mismo un correo electrónico aquí entramos pues un un título por ejemplo un mensaje de prueba acá abajo vamos a poner el mismo y aquí pues haríamos clic en donde dice send vamos a regresar acá a nuestra cuenta de gmail como te puedes dar cuenta pues llegó aquí que tenemos el mensaje hacemos clic ahí vamos a responder aquí pues vamos a hacer clic en enviar vamos a regresar otra vez al webmail aquí pues a veces puede tardar un par de minutos así que vamos a esperar un rato aquí y pues si nosotros refrescamos aquí como puedes ver aquí ya está el mensaje que acabamos de reenviar desde nuestra cuenta de gmail y ahora que ya todo está trabajando perfectamente pues este correo electrónico tú puedes ponerlo en tu página web para que de esa manera pues ya sean tus visitantes tus prospectos o clientes envíen mensajes y pues estos mensajes los recibas directamente aquí en tu cuenta de gmail también ya pues una vez configurado una sola vez tú puedes recibir esos mensajes ya sea en tu dispositivo móvil en tu tableta o en donde sea ¿no? así que espero que este vídeo te haya sido útil no olvides darme una manito por arriba suscríbete al canal gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!